¡Vamos! 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 Cuando vamos por la playa llevo mi botella rota, me llego mi guitarra para agregar el corazón. Ahora ahí tengo mi pirámide, voy a ser el quino del palmarco, no voy a estar en el agua, no voy a ponerme a piciar. Camarón, pelado, ¿tú quieres? Camarón, pelado, te doy. Camarón, pelado, prefieres con salsito y con mi voz. Camarón, pelado, ¿tú quieres? Camarón, pelado, te doy. Camarón, pelado, prefieres con salsito y con mi voz. ¡Sal, ríjala! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a piscar. Ahora ahí tengo mi pirámide, voy a ser el quino del palmarco, no voy a estar en el agua, no voy a ponerme a piscar. Camarón, pelado, ¿tú quieres? Camarón, pelado, te doy. Camarón, pelado, prefieres con salsito y con mi voz. Camarón, pelado, ¿tú quieres? Camarón, pelado, te doy. Camarón, pelado, prefieres con salsito y con mi voz. Camarón, pelado, prefieres con salsito y con mi voz. Camarón, pelado, prefieres con salsito y con mi voz. Camarón, pelo, prefieres con salchita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salchita y con limón Así, 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 son los chicos, son los chicos Que voy a hacer en adelante, en su espalda, con salchita y con limón Ay, carregito de la llena, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se vende a la playa Con su fuerte patita, caminando ligero Con su mano preparado, que parece la cena Ay, carregito de la llena, que camina en la arena Con su fuerte patita, camina en la playa Con su fuerte patita, caminando ligero Con su mano preparado, que parece la cena Bien, 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 con las palmas abrimos, con las palmas abrimos Y ahora viene el collón Bien, 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 agarramos sus paredes, agarramos sus paredes Y ahora slantos todos, slantos todos Y ahora salgo de tres� matrix Bien, 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 y ahora me atacó en el piso Me atacó en el piso Nada Rachel Y ahora sacó la guitarra Y ahora sacó la guitarra No, 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 no. 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 No, 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 no. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. Y a su trinidad, una malvada que apaga a donar, que me ha sentido mejor a mi vida. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Me moví con tres salpijas y se me vuelve a atravesar Y le disoan empujón Y sigue Luego pido entre salpijas y se me vuelve a atravesar Y le disoan empujón 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 Con su vestido rabón Se le mira muy bonito Con su vestido rabón A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote A mover el bote mamacita, a mover el bote chiquitita ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!